Desde la llegada de Felipe V en el año 1700, la Casa Borbón se ha mantenido en el trono de España hasta la actualidad, exceptuando algunos periodos de tiempo, como podemos destacar la dictadura de Franco o las dos repúblicas. Pero, ¿realmente la familia Borbón sigue reinando en España? Pues con este vídeo es posible que os entre en dudas, puesto que existe un documento que afirma que no es así. Para explicar esta historia, debemos viajar al periodo de tiempo entre 1788 y 1808, el cual fue el reinado de uno de los peores reyes de la historia de España, Carlos IV. Carlos era el segundo hijo varón del rey y predecesor en el trono, Carlos III, y de la reina consorte María Amalia de Sajonia. Debido a la incapacidad de su hermano, subiría al trono y daría continuidad al apellido, teniendo con su mujer y reina consorte de España, María Luisa de Parma, 14 hijos. Al contrario de lo ocurrido con sus padres, en esta relación nunca llegó a existir el amor, y aún menos con la naturaleza viciosa de la reina, que provocó constantes coqueteos en la corte y a plena vista de duques y condes, algo que era impropio de aquellos años. Para entender el impacto que supusieron estas acciones, podemos destacar que el poeta José Espronceda llegó a referirse a ella como impura prostituta. Pero esto no es todo, puesto que existía el rumor de que era ella quien gobernaba en la sombra, mientras que él era un simple títere. Como era habitual en aquellos años, el trono contaba con un válido. Para los que no lo sepáis, un válido era un hombre de confianza del rey que lo ayudaba a gobernar, ejerciendo incluso poder político. Si citamos un ejemplo, podemos mencionar que el conde del duque de Olivares fue el válido del rey Felipe IV. Pues bien, el válido de Carlos IV fue Manuel Godoy, pero hasta en esto la reina metería mano, puesto que fue ella la que lo propuso al tratarse de una persona cercana al rey, pero aún más lo era de la reina, tanto que es bien conocido que era su amante. Como comentamos previamente, Carlos IV y María Luisa tendrían 14 hijos, y entre ellos estaría Fernando VII, el cual alcanzaría el trono años más tarde. Una vez explicado todo esto, nos vamos hasta el 2 de enero del año 1819. En España ya gobernaba su hijo Fernando VII, pero Carlos IV y María Luisa continuaban en el exilio en Roma y no podían regresar. Este día antes mencionado, Carlos IV se encontraba en pleno viaje para reunirse con su hermano, dejándola a ella enferma de pulmonía y con un estado físico muy degradado que hizo que perdiera su belleza. Además, se sentía sola, a pesar de que Manuel Godoy permaneció a su lado hasta el último momento. Durante sus últimas horas de vida, quizás por querer dejar este mundo en paz, quizás por querer ir a un lugar agradable tras su inminente muerte o por un sentimiento de culpa, le soltaría a su confesor, Fray Juan de Almaraz, una bomba que pondría en jaque a la monarquía española. En un documento redactado días después por su confesor y que a día de hoy aún se conserva, la reina consorte afirmó lo siguiente, Ninguno de mis hijos lo es de Carlos IV, por lo que la dinastía Borbón se ha extinguido en España. Existe alguna duda sobre la autenticidad de este documento, Pero de ser cierto, significaría que ninguno de los reyes posteriores a Carlos IV realmente son borbones, incluyendo al actual monarca Felipe VI. Aunque sí que es cierto que existe un parecido razonable entre algunos monarcas. Pues eso es todo por hoy, pero os lanzo la siguiente pregunta. ¿Creéis que realmente se ha extinguido la familia Borbón en España? Ahora es vuestro turno de dejarme vuestros comentarios, los cuales le haré encantado. Un saludo y muchas gracias por ver el vídeo.